vamos a echarle de esta compadre también en la verdecita vamos a echarle de esta compadre ching de donde estamos entrando y vamos a echarle de esta que chau raza nos encontramos en el asadero chelis con mi compadre y el famoso chino este ya famoso porque estaban los mariscos de chino hola nos recomendaste estos tacos que ya son tradición así es buen sabor y pura calidad compadre a disfrutar y a clavar el diente aquí vamos a probar los taquitos de carne asada aquí en asadero el chelis venga pues vamos ingresando aquí la taquería y tenemos al experto de la carne que tenemos el gusto viejo octavio octavio que es lo que nos vas a preparar arrachera una arrachera esta es la arrachera es la arrachera normal esta no que es lo que más te piden aquí carnal pues piden arrachera cablería pollo costilla pellizcada tenemos caramelos lo que más se pide aquí asada adobada de todo se pide pierro pues a ver prepara unos taquitos de algo para empezar aquí le vamos a servir 2 de arrachera 2 de arrachera 2 de arrachera mira nomás que es tilacho para cortar la carne viejo vámonos dirá que termino es esa carne viejo? 3 cuartos la estamos haciendo coger 3 cuartos a ver un pedacito si se podrá o no se podrá como no a ver vamos a probar la arrachera en 3 cuartos ahí se pueden dar cuenta ustedes mira nomás la carnita de maíz si de maíz aquí en taquería asadero chelis no? si porque manejan gran variedad de carne de asada tenemos tambien que es la carne asada es? es cirlon? ah muy bueno cirlon como no? ahi traigo a mi compadre que le gusta tambien cuentan con servicio a domicilio tambien viejo y tambien tenemos servicio a domicilio es por uber eats o ustedes aqui marcan el numero? de aqui si acuerda que numero es? 64 28 53 11 36 eso pues ahi esta el numero y tienen redes sociales tambien? facebook instagram asadero chelis facebook gran variedad en el menú mira hay tacos hay varias variantes tambien papas asadas los precios estan muy accesibles y cuentan con el servicio a domicilio y eat it for mire compadre 15 pesos la quesadilla 15 pesos la quesadilla compadre? si muy buena esta bien que del toque a ti chino? mire voy a pedir unos taquitos de carne asada unos taquitos de carne asada no? si esta muy sabrosa la carne y luego vienen los frijolitos quien pide frijoles? vamos ay mira estos son frijoles charros eh estos son frijoles tienen su cebollita chilito y tomate hombre la verdad compadre que me sorprendieron los frijoles mira estan muy deliciosos si me gustaron son muy diferentes a los de otras taquerias pero estoy checando aqui la consistencia el granito el sabor son yo creo que son mayocoba estos no? si a ver yo te digo mmm si son mayocoba panela asada? eh no mas compadre mira una paredita una panela asada un volcán? un volcán para mi compadre gracias harina y maiz harina y maiz mira dos de harina ahora mis chino dos de harina? asi es dos de harina a ver compadre que es el volcán? volcán es una tipo tostadas ay perdón tostadas con carne tostadas con carne y una salsita macha no? si a ver te comete mira nomas la panela asada te voy a robar un pedacito no 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 por que pues? es nomas mira esto si es una panela asada a ver chino que te parece la panela? esta muy sabrosa la perrona no? no compadre deliciosa el chino quien se la lleva compadre? el chino ya es como jefe aquí mira hasta acá llegaron una botación de cebollitas y chiles sin albur pero me encanta el chile y mas de esto si esta temado mira ufff que andas haciendo mi loco? pues mira hay gran variedad de salsas estoy pensando a cual le echarle la neta yo echarle esta mira mira le voy a echar de esta compadre de sabanero eh vamos a echarle de esta de sabanero compadre no se confía vamos a echarle de esta compadre también miren de la verdecita vamos a echarle de esta compadre ching de donde hemos entrado mira y vamos a echarle de esta también que es de esta temada ni moda no te ponen todo aquí por algo que no si no y le vamos a echarle de esta también ching de su mano mira un toquecito de la salsita pico de gallo o bandera y acá esta el especial de la casa un guacamole de tu lado muchas gracias mi chino a ese guacamole parece que agarraron el puro bocate y me parece que no nomas lo lo pusieron ahí de para después de un peito de panela es nomas ringa su comadre como madre como te iba a decir pero es que se me hizo agua en la boca pues compadre no sabe lo que están haciendo mira era nomas así me gusta este tipo de tacos me hace agua en la boca esta el sabor de la carne esta excelente esta excelente y me encanta aquí we porque es lábano a ver compadre vamos a probar tu tu volcán como se llama volcán voy a dar una mordida a ver que tal a ti que te gusta chale? lecho de esta cebolla roja como de chile de árbol no? chile de árbol la habanera también la habanera esta perra eh y no puede faltar la cebolla oh si es lo que me faltó a mi viate yo soy fan de la cebolla pero también me gusta mucho la cebolla que soy bien cebollero pues pues no tenemos novia porque ah no si tu si tienes no? tiene juguito así como que le gusta es de empinarlo empinarme el plato es de la salsa macha de chilo compadre te reto compadre una cucharada de la salsa macha tú y otra yo tú ganaste compadre te acuerdas con los habaneros que lo agarramos mordida me acuerdo de ese morrito igual de la misma salsa que todas las salsas están fantásticas me encantaron todas las salsas la cebolla que no vaya a faltar todas las salsas están enchiladas todas están perronas pero si la de habanero está un poquito picosa pero a eso le echa a uno la salsa para enchilarse que chiste tiene me acuerdo que una vez llegué a un restaurante no era taquería y el vato me dijo hay una salsa gay ahí a chingado le dije como ahorita que la pruebes ah cabrón ya dije la agarré y hasta con miedo la probé hasta que no picaba esta madre no tiene chila le dije pues porque crees que se llama gay mira más y a mí me encantan las de maíz y más están hechas así a mano se encuentra calientita todavía la tortilla estilando no hombre compadre pues si es lo que se me hace agua la boca y va para adentro mi gente mira recomiendas recomiendas a la gente que descubrió el volcán compadre si te gusta el chile pruébalo está bien picoso está muy bueno pero está delicioso tiene los ojos llorosos compadre si sino que te parecieron excelente excelente servicio excelente calidad en la carne y pues una delicia comer aquí a gusto en la calidad pues que estás así en la tranquilidad y pues disfrutando con los sabroso muy sabroso muy sabroso pues mi gente cenamos delicioso mi compadre sigue enchilado con el volcán lo que pasa que el señor pues no leyó que llevaba salsa macha hijo de su madre compadre mira si sigue con el aguacate con sal y todo el rollo pues muchísimas gracias mi Juan es el chino de los maricos el chino pues se llama Juan pues le puede decir como quieras menos mi amor le digamos que ya está ya tiene tóxica bien bien delicioso te vamos compadre que te pareció que le pones muy bien un 10 un 10 10 hoy estaba mi raza aquí está por la pesqueira frente al hotel fiesta y luego luego asadero cheliz y también están por la cuchilla en cuchilla y talamante es no y Luis Alido ahí está luego luego en la pura esquina recomendadísimo mi gente y muchísimas gracias por ver el video y quedarse hasta aquí sigan poniendo sus comentarios que tal les parecieron los tacos si ya han venido y si no pues jálense porque están bien perrones venga compadre unas palabras saludo pues mi gino compadre saludos al pollo nos vemos de la próxima venga mi compadre chino pues yo le digo juan no es pablo nomás que mi compadre estaba contando juan y pablo eran hermanos y no sé qué me equivoqué mi pablo alias de chino ay compadre ay compadre compadre reclámale ahí que te enchilaron compadre ese volcán está bien enchiloso te saliste a ver qué hombre puro veneno mira compadre pura pura macha compadre voy a dejar la propina compadre mira que tal bien